Este sábado 9 de junio a partir de las 9 de la mañana se realizará el segundo encuentro Sentí Pensando el Buen Vivir en el Sur. Esta actividad es organizada por la Asociación Socabrú del territorio indígena de Boruca en Buenos Aires de Punta Arenas. La intención es que se expongan una serie de proyectos de emprendedurismo en la zona sur del país. Bueno, esta es una iniciativa que surgió de organizaciones, es para grupos colectivos, emprendedurismos y organizaciones que están trabajando el tema del Buen Vivir, pero que se ha visualizado que no se ha establecido como una articulación entre esos grupos. Entonces se planteó un primer encuentro con una lista de contactos, asistieron alrededor de 20 organizaciones y de ahí se planteó hacer reuniones como cada dos meses en diferentes lugares donde pertenecen cada iniciativa. Y bueno, en este momento hay iniciativas, tanto de Pérez de León, como el Cantón de Osa, el Cantón de Buenos Aires, también la parte de Potreo Grande, Golfitos se está uniendo a esta iniciativa. Entonces es una iniciativa que quieren global como la región sur de Costa Rica. Habrá una feria de artesanías, encuentro de emprendedores, talleres comunitarios, elaboración de máscaras, agricultura orgánica y demás. Un espacio que es para los emprendedimientos que están llegando, es una mesa de conversación sobre las necesidades que tiene el enfoque del Buen Vivir plasmado desde la visión de las diferentes organizaciones y esto va a ser de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. En esa mesa se van a discutir temas que van a salir para fortalecer el proceso que están llevando estas organizaciones. Posterior de eso se va a ver una tarde con cultura, como una peña cultural, donde va a haber talleres tanto de arte y cultura de la comunidad de Boruca y también de los visitantes, de los otros emprendedurismos. Y también van a haber un taller relacionado con la agricultura y la producción agrícola enfocada en el Buen Vivir, que sea sostenible. La intención es trabajar unidos en una serie de iniciativas. La población general de todo el sur de Costa Rica, de hecho hay organizaciones desde centros educativos, como acá uno de Platanares, que fue donde se hizo el primer encuentro en el paso de la danta, en la escuela, hay apoyo de estudiantes universitarios, en este caso de la UNED. También tenemos organizaciones que trabajan con el tema de agricultura, el tema de agroturismo, ecología, productores de miel, productores de pan, de comidas, de alimentos. Entonces es un grupo de organizaciones bien variadas. Esta actividad es apoyada por diferentes organizaciones. Esta iniciativa surgió a través de una organización que se llama Producciones Complicidad, que fue la que está coordinando la gestión de coordinar, contactar a estas organizaciones, y que a través de ellas se hace este proceso. Y es un grupo de mujeres gestoras socioculturales que vieron como esa necesidad de crear este enlace con las comunidades. Entonces, bueno, en Facebook nos pueden ubicar con Producciones Complicidad o como Socagrú, y ahí pueden tener la información del segundo encuentro de Centro de la Salma. También cuentan con el apoyo de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud.